He pensado en llamarte En contarte como es que me va la vida pero no quiero ahogarte En este mar que ha provocado la bebida puse punto y aparte Nuestra relación quedaba por perdida, esto no es como antes Esto no es como antes Tenía razón al decir que contigo el tiempo puela Que me faltaban mamillas pa' gastar la suela Fuiste la mejor alumna de toda la escuela Con un sobresaliente en escribir mi esquela Yo valía como jarabe a tu dolor de muela Tu muestra de habilidad a lo que me deshuella Échale alcohol a la herida no importa que duela Ya te escribo otra canción en esta noche en vela Me trataste de forma ilícita Pero la verdad es que me da igual He pensado en llamarte En contarte como es que me va la vida pero no quiero ahogarte En este mar que ha provocado la bebida puse punto y aparte Nuestra relación quedaba por perdida, esto no es como antes Esto no es como antes Por ti se marchitaron mis rosas de plástico Hasta el océano pacífico haces sartico Yo en el primero del amor y tú en el lático Por culpa del mal querer asintomático Operando mi dolor que es matemático Haciendo de mi poesía algo ilícito Convirtiendo mi teoría en algo práctico Moriría por un beso que es sarcástico Otra vez intentando entender Cómo voy a enamorarme si no me sé ni querer No quiero pensar en ti Aunque tu dolor siga que Por si me da por llamar y Dios simplemente sonreír O seaientos no 있는데 Por « paper » Noibo O sea tu oriented la lengua Por un beso que es un discurso